Haremos la balsa y vamos a construir con todo el crew Esto se llama el centón de la muerte Balsa, balsa, balsa Me despido y les deseo suerte brutos Bye Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacabate, no hay alguien chiquitín, nuevo video del canal Si es fin chiquitín, te hemos vuelto amigos y esta vez vamos a crear Vamos a construir algo bien chingón Así es, bien en casa Yo recuerdo Nadine cuando era la temporada de lluvia Hacías con papel tus barquitos y los ponías ahí en la corriente Que sea agua de drenaje, pero ahí lo ponías Ibas corriendo, lo seguías o le ponías un soldadito Ahí se veía bien chingón Yo decía, me quieres sentir crear un barco grande que vaya a ir flotando O sea, yo me lo imaginaba antes Yo no sé, tú dime Así es mi chiquitín, pero esta vez nosotros amigos Le traemos una construcción bien perrona Va a ser balsa de botellas Así es amigos, vamos a construir una balsa con botellas de plástico O sea, con el Nadine Pues compramos muchas, muchas de estas botellitas que las usan Y se nos ocurrió hacer una balsa pues grande, ¿no? Que quepamos y vamos a ver si flota Pero para eso vamos a tener que ir a un río, Nadine Así es chiquitín, nos vamos a ir directamente a un río Donde vamos a construir la balsa plancha Como ustedes quieran, me equivoqué A un ruido A un ruido Un río, un río Vamos a ir a un ruido, un ruido Ojalá construyamos una balsa que sea suficientemente resistente Ojalá que no se hundan Vamos a construirla bien Para eso vamos a llevar a varios especialistas, arquitectos, constructores Especialista de balsas, Nadine Sin más que decir, Nadine Bueno amigos, ya lo que no puede faltar en estos viajes que es indispensable La sandía La sandía no puede faltar en estos viajes, eh Sí, cabrón Esaú hijo, no puede faltar la sandía, cabrón Obvio, cabrón Está podrida, cabrón Está podrida, eh Esaú hijo, salió podrida la sandía Carajo Pues bueno, en unos momentos más Estaremos llegando al río Haremos la balsa Y vamos a construir con todo el crew ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Bueno amigos, hemos tenido algunos percances No, 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 no va a pasar Al parecer, el primer río que íbamos a ir, Negadín Estaba cerrado y crecido y sucio Por la lluvia, güey Pero ahorita, mira, para pasar se va a atascar el carro Me la rifo, me la rifo No, no, no Al parecer, el segundo río que tenemos que ir Está lleno de lodo Y el carro puede quedar atascado Ahí una gente nos dice que no, no pasemos Esa balsa no quiere que la construyamos Hay que buscar una tercera opción Para poder pasar e ingresar al río Bueno amigos, al parecer Sí pudimos acceder Acceder Ya cabronable bien A este sitio tan bonito que está aquí Se llama el Zapote Pues ya que los demás ríos no pudimos Porque está crecido Por las lluvias no están dejando pasar Pues la verdad que es muy peligroso Entonces aquí como son aguas termales Donde nace Son aguas donde pues hay fría y caliente Les voy a dar un poquito de cómo se ve este lugar Así que chequense nada más Pues bueno ha llegado el momento de construir esta balsa Y para eso necesitamos Pues bueno amigos necesitamos lo que son Muchos, muchos botellos de plástico Para construir lo que es esta balsa Hay que armar todas las botellas Primero vamos a ponerle tapa a todas Como siempre el 2 meses Amigos hemos terminado De ponerle todas las tapas A las botellas Y es momento de que empecemos A armar la balsa, la lancha Como ustedes le quieran llamar ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo lancha estar preparada Nativo querer follar Ha llegado el momento de hacer ¿Qué onda? ¿Qué onda chavos? Amigos estos chavos ya están empezando la construcción del barquito Estamos improvisando Estamos improvisando más que nada ¿Pero cómo le van a hacer? No traemos una idea concreta de cómo se hace A lo pendejo entonces Exactamente en general Creo que ya encontramos la técnica para unir las botellas El detalle es que no sé si van a aguantarse Igual se pueden despegar Lo vamos a intentar Estamos haciendo la segunda base para lo que es la balsa Ahí va, ahí vamos ¿Algo que tienes que decir? La neta, la neta Esto pendejo chavos Tienes razón lo que dice La última amigos Activo Amigos ya estamos terminando La plancha de la balsa ¿Qué es como se le puede llamar? Es como la cama Es como la cama La base de la plancha Nada más parece la meseora de mi abuelita Las medidas del sotzil andan precisas Esa es una más larga que tiene No mames, ya le vi forma Venga papi, tú puedes Jorjona, tú puedes Venga, agárralo bien Dosme, tú que no estás haciendo nada Venga, venga Me voy a dosme, me voy a dosme Buena, buena, buena Arlen ahí, arlen ahí Buena, buena, buena Velocidad, velocidad Que el tiempo es oro Venga, venga, venga ¿Qué es eso? Un pendejo ¿Tienes esperanza de que vaya a flotar, güey? Yo no tengo esperanzas, güey Estoy 100% seguro de que esto va a servir, güey Vale madre que sí Dejan ahí su like, amigos Si piensan que esto va a flotar Si piensan que esto va a funcionar Pero ahorita mismo Escúchenle Güey, qué huevos, güey Va a alcanzar para hasta el nivel, güey Ya se ha enviado de esto, ¿a dónde, güey? Ya, esta es mi chamba de año Esta es mi chamba de año Corra, amigo, que tienes una práctica, güey 18 años se ha enviado de esto, güey Hace el buen agujo, güey, güey Cinta, ¿a dónde está la cinta? ¿Cinta? Siento yo algo que sigue Va a funcionar, ¿a dónde va a funcionar? ¿Tú no lo sientes? Siento que te estás cagando, güey También, güey ¿Tú sientes que sí vaya a funcionar? Yo siento que sí, amigo Yo siento que sí Hicimos una muy buena balsa Ya está a punto, a punto de terminar Y que se pruebe En el pequeño río que hay acá Totsil, ¿tú sientes que vaya a funcionar? Sí Totsil Me despido y les deseo suerte, brutos Bye Vamos con la prueba de fuego Si en verdad esta balsa aguanta un peso En dos metrín Tres, dos, uno Amigos, la balsa fue todo un éxito Y ahora ha llegado el turno Él me ha dicho que tiende que pruebe Porque no la dime esa Déjenme hablar que tío que sí ¿Lo logró? A la prueba de fuego, güey No mames, güey Ahí va el turno del chacortín, chacatín La prueba máxima, amigos Eso tuvo que doler Amigos, al parecer la balsa fue todo un éxito Hablamos ahí a los chavos que sí, sí funcionó Ahora vamos a probar en dos personas Si esta balsa aguanta dos personas Leve, leve, leve Venga, leve La prueba final Al parecer, amigos Esta balsa quedó súper resistente Muy, muy resistente Aguanta el peso hasta de dos personas Pues la verdad fue un éxito construir esta balsa Fíjense lo que va a hacer el chacortín Esto se llama El Centón de la Muerte ¡Ah, mi culo, güey! ¡Ah, mi respuesta abajo, güey! Va el Centón de la Muerte Segunda parte ¡El Centón! ¡Centón! ¡Venga, venga! ¡Da miedo! ¡Ah, la verga! ¡Está bien, güey! ¡Rey misterio, papi! ¡Tres, uno, nueve! La panzorra La panzorra de la muerte ¡La panzorra de la muerte, güey! ¡Que te saca la caca! ¡Ah, la verga, güey! Pues bueno, amigos Vamos con la última prueba El Nuevidadín Chiquitín Va a ser el Centón de la Muerte A ver si aguanta 100 kilos, güey Porque el Nuevidad no piensa 100 kilos A ver si aguanta, la neta está, cabrón Yo pego 60, vale, pito, güey ¡Oh, huevo, güey! ¡Aguantó, güey! Ha llegado el turno del 2 metros en Chiquitín Papá, ahorita le voy a enseñar Cómo se monta un caballo de verdad, carnal ¡Ay! Me iba a caer, güey Es que resbala, güey ¡Una, dos, tres! ¡Ah! 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 Amigos, ya varias botellas Se están empezando a chispar Ingenieros ¿Dónde está, güey? Acá agarró la casa Se destruyó la defensa La primer capa Ya se empezó a reventar Ya se está abriendo Acá, güey Se inventó aquí una tapa, güey Se están borrando, güey Se están chispando la defensa El último, la última prueba Los niveles están bien secos, güey Lo puedes destruir, güey El sentón de la muerte 100 kilos Negadín Pone a prueba la balsa ¿Crees que lo va a aguantar? A ver, también lo va a partir Hace una... En dos, güey El sentón del caballo, güey El sentón del caballo Pero machín, güey Machín Este caballo lo tienes que dominar, güey Venga Yo digo que si lo preparamos con más tiempo y más reforzada Queda más chida, eh Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y eso falta tiempo, güey Pero si les gustó la idea Que dejen unos likes Igual hacemos una balsa de puros troncos, güey Dios, qué gran idea Pues bueno, amigos Así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó No te olvides de compartir, suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo Los videos que estamos subiendo Aquí en Somos Cajahuata Esto es por ahora, amigos Yo soy Winguicho Soy Nganin, Chaketín Chakartín El 2m3 Hasta el próximo video, amigos Adiós Ahí se va Ahí se va con la balsa Nos llevamos la balsa a casa Lo que no saben es que voy a regresar, güey Estaría chido cruzar todo un río en esta balsa, ¿no? Oh, oye, sí Buena idea, eh Unos 40.000 likes Y cruzamos un río en esta balsa 40.000 likes Y hacemos otra balsa mejorada Con más tiempo Cruzaremos un río, amigos ¡Gracias!